Oigan, en este video les voy a explicar qué es GTR Woman. Para todas las chicas que nos han estado preguntando, que han respondido a mis historias y que ven que damos entrenamientos o capacitaciones con más mujeres. Bueno, GTR Woman surge gracias a que buscamos una oportunidad para poder impactar la vida de muchísimas mujeres que tuvieran ganas de mejorar su economía, de crecer, de mejorar sus ingresos, de ayudar a su familia, de ser independientes financieramente y poder comprarse o hacer y deshacer como ellas quieran. Y gracias a este movimiento hoy hay muchísimas mujeres que están teniendo grandes resultados a través del network marketing y están ayudando a muchas mujeres también a que lo hagan. Este movimiento es para todas las chicas que quieren aprender a ganar dinero por internet y mejorar su estilo de vida. Y no importa de dónde vengas, no importa tu clase social, no importa tu apellido, no importa tus estudios, únicamente importa que tengas ganas de cumplir tus sueños y de lograr muchísimas metas en tu vida. Y nosotros tenemos un plan que está guiado por muchas mujeres con resultados. Esto quiere decir que son mamás que ya pudieron dejar su empleo porque aquí ganan 3 o 4 veces más de lo que ganaban antes y muchas mujeres ayudando a otras chicas también a ganar dinero. Bueno, en lo particular siempre creí que una comunidad de chicas que tuviéramos una misma visión, que nos pudiéramos apoyar, ayudar en lugar de destruir, iba a poder impactar y podíamos ser muchísimas más mujeres creciendo y desarrollándonos y logrando sueños. Hay veces que nosotras pasamos por momentos emocionales donde decimos ay no, ya no quiero hacer nada, me voy a rendir, me siento mal. Y a veces en realidad nos estamos ahogando en un vasito de agua. Pero cuando tú te das cuenta que hay otra chica con más dificultades y que ahora le está yendo muy bien, que no se rindió, eso te ayuda y nos levanta y dice no, hay que darle con todo, voy a seguir. Esa mujer me inspira. Y de eso se trata GTR Woman, de que tú conoces mujeres que inspiran y que te ayudan igual a ti a retarte, a levantarte y a salir adelante. Todas pueden estar en GTR Woman al estar dentro de GTR Academy. Si tú estás viendo este video y ya eres socia de GTR Academy y aún no estás en nuestro canal de Telegram, pide acceso a alguna de las personas que te inscribió o a tus líderes para que te agreguen al grupo.